La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 con Cristo. Quiero hacer una pequeña reflexión en la Carta a los Cabreos, que para usted, para todos nosotros, nos habla directamente de lo que es el sacerdote eterno de Cristo. El sacerdote de Jesucristo es el fundamento y razón de ser del sacerdote del Nuevo Testamento, por el hecho de haberse obdecido a sí mismo por los hombres, obedeciendo la voluntad del Padre. El actor de la Carta lo llama contigo, a quien Dios lo ha constituido sacerdote para siempre. He aquí lo nuevo en el sacerdote de Cristo, su muerte de cruz. Forma de sacrificio totalmente... ...del 16 al excesivo de Montenegro de San Antonio de Luis, arturismo metropolitano de Lima. Iniciatura portónica del mundo, Lima, 29 de octubre de 2017. Excelencia, por encargo de la Secretaría de Estado, me he sumado en el cargo de hacer llegar a la Carta de 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 la Carta. Asomino, por lo tanto, del 25 aniversario de la Carta 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 de la Carta, o en el parecer, en el seleccionario del paqu independentista como al 50 de la Carta de la Carta de la Carta de los Santos, Cargillaje, cargillaje, perdón, secretario de Estado de Constitucionalidad. Reguno a los clientes manifestados por Constitucionalidad y ofrecen sus oraciones por vuestra empresa y por su ayuda a ir a su mayor ministerio en mi ciudad. Hago propicia a la vocación para reiterar mi excelencia y sentimiento de propiedad en mi país. Dijón, gato, diólogo y conozco. La excelente revelación de la comisión de Antonio y Turi, a Cepi, al donismo de Dios. ¡Aplausos! ¡Ore! En el aniversario de la presentación de los deputados, celebrad el Señor que es de la vida, para la alabanza de sus nombres del ministerio de fe. Haz que yo sea de verdad en mi vida, porque místicamente está significado en este sacrificio. Por Cristo nuestro. Amén. Agradecer a todos ustedes el presente, que nos han venido tan lejos y cantó la presencia de todos los deputados. Agradecer a todos ustedes el presente, que nos han venido tan lejos y cantó la presencia de todos los deputados. Las hogares, las hogares, los deputados de los deputados y los deputados y los deputados. Creo que al día, esta lista es un saludo, la posibilidad informática, los deputados y los detalles de tu día, las mandados de acá, los deputados y la semana lluna, los deputados y el autobús de la casita de los deputados y el entrar. Además, así también los señores inspectores, los deputados y los deputados, tanto privada que hacia la lluvia, como hacia la lluvia y la lluvia y la lluvia. Muchísimas gracias a todos, su presencia, su compañía, que así como en el estado de su cercanía tengan la sociedad, que puedan encontrar la compañía, la cercanía, la lluvia y la lluvia. El Señor se cumple. Bendito es el nombre del Señor, ahora y en el cielo, extrausimos el nombre del Señor, que hizo el Señor en la vida. Y la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sientan todos ustedes y los pasan. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, y el Señor sea nuestra fortaleza, y el Señor sea nuestra fortaleza. Acompañados de nuestra madre, su mamá, busquemos siempre el camino que nos lleva hacia que es la fuente de la noche. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!